Hoy arranca el juicio por el clima en el que a la coalición que formamos Greenpeace Ecologistas en Acción, Oxfam y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, se nos suman los Jóvenes por el Clima o Fridays for Future, ese colectivo de jóvenes indignados porque los gobiernos de todo el mundo no se toman en serio el problema del cambio climático. Por eso hemos decidido demandar al Gobierno de España porque su plan para reducir las emisiones en la década 2020-2030 es absolutamente insuficiente para combatir el grave problema que tenemos con el cambio climático, especialmente en nuestro país, que según la Agencia Europea para el Medio Ambiente es uno de los más vulnerables de Europa al cambio climático. Por eso, inspirados también en las sentencias históricas que se están produciendo en los países vecinos como Holanda, Francia, Irlanda, Alemania y recientemente también la sentencia contra la petrolera Shell, que ha sido condenada y considerada responsable del cambio climático, hemos decidido seguir esta estela internacional de campañas judiciales en las que exigimos o pedimos a la justicia que nos ayude a obligar a los gobiernos a cumplir con sus compromisos internacionales porque España firmó un acuerdo de París, el acuerdo de París, que le obliga a hacer lo máximo posible para combatir el cambio climático y con un 23% de reducción de emisiones para 2030 no se puede combatir el problema que tenemos en España. El cambio climático es un problema de derechos humanos y es un problema que constituye una enorme injusticia para las generaciones futuras a las que les vamos a alegar un planeta en el que no van a poder llevar una vida digna. Por eso, hoy arranca este juicio y esperamos obtener una victoria como el del resto de países de Europa.